Luego por ejemplo, bueno pues en este vídeo me gustaría también pues comentar un poquito que no hay que ir de líder por la vida, vamos a ver, cada uno de nosotros pues puede tener por ejemplo un encanto o una gracia o una cosa por ejemplo que oyes que sea su fuerte, por ejemplo, lo mío digamos que es el cantar, a mí me gusta cantar pero luego también estoy conociendo a mogollón de gente que canta como yo karaoke y lo hace genial además que yo soy la primera y cuando conoce igual a una persona, porque igual pues miras páginas o lo que sea pues claro, si estás en el mundo por ejemplo por lo que es de la música y todo eso, pues lógicamente pues a veces dices bueno pues oye en vez de cantar o en vez de hacer un vídeo pues me voy a mirar unas páginas, igual como yo tengo por ejemplo mucha gente que está suscrita a mis vídeos o yo me suscribí a la vez a la de ellos, pues igual por ejemplo a través de esas personas pues conoces a otras, que es un poco esto, así funciona esta página vamos a decir, el mundo este entonces pues bueno, yo he conocido por ejemplo a unos chicos que cantan bueno, maravillosamente bien incluso yo, no solamente ya les escribo, les digo lindezas pero cuidado con esto una cosa es ir adulador y otra cosa es que te salga del corazón yo por ejemplo recalco que no se puede ir por la vida en plan peloteo porque si pensáis que una persona canta mal, por el mero hecho de que os caiga bien no debéis decir, es que canta maravillosamente bien si luego realmente pensáis que no canta bien, pues decir mira eh tío, eres una persona genial, eres mi amigo, tienes un corazón de oro pero en esto por ejemplo pues deberías, yo que sé, ¿no? un poquito pues no has dado tanto porque parece que quieres llegar pero terminas de llegar no sé cómo deciros, hay que decir las cosas pero con suavidad y con cariño, ¿no? a mí por ejemplo muchas personas pues me han dicho eso pues quizás lo tuyo no sea el cantar pero por ejemplo pues tienes pues yo que sé, simpatía, pues para otras cosas mira, mi mejor amiga, Esperanza, que la conoce y te sobra me dijo, de estas veces que charlamos por el teléfono me dijo, hay muchísimas personas que cantan mejor que tú y mejor que yo y yo digo, hasta ahí de acuerdo y le digo, es que estoy totalmente de acuerdo contigo y me dice, sin embargo tú por ejemplo, Silvi pues mira, yo por ejemplo en un programa de humor o por ejemplo con los niños, en un programa de estos así en plan infantil sí que te veo, porque tienes soltura, tienes naturalidad tienes la simpatía, ¿no? no te da vergüenza nada pues eso, eres muy espontánea incluso me dijo, a lo mejor, pues te veo en un programa de esos, digamos de cara, por ejemplo, que te llamen pues para dar tu opinión como por ejemplo, gran hermano, ¿no? luego por ejemplo, hay un montón de gente en un programa y cada uno da una opinión de pues quién le parece el mejor quién cree que va a ganar, por deciros algo, ¿no? un tema o un programa, ¿no? y te voy a cantar, pues no porque hay personas, y yo reconozco que hay personas que no lo hacen bien, lo guardan y de estas personas, yo os quería comentar yo tengo un montón de amigos, ¿no? bueno, que me he ido haciendo amigos, ¿no? a través de estas personas que se suscriben a mis vídeos y yo a la vez a la de ellos y yo siempre les estoy poniendo unos mails de ánimo, de cariño es que lo hacéis genial ¿pero por qué? porque lo hago de corazón yo cuando digo lo hacéis genial es que me quedo corta además yo soy la primera que les digo me encantaría lo que son las cosas vosotros a mí me pedís que os dedique canciones pero yo a la vez les pido a ellos jo, pues María mogollón de ilusión una canción así, bueno, como no, de amor yo que sé, como más muticano o veis, en su estilo no es de amor bueno, pues sorpréndeme pero una canción tuya me gustaría porque me chifra tu voz, ¿no? las cosas hay que decirlas de corazón no por peloteo yo sobre todo, además siempre valoro el corazón yo siempre he dicho a mis amigos me da igual cómo cantéis cantáis bien encima de las botes cantáis bien pero cuidado con esto ante todo, os quiero por el corazón es un corazón que vamos a enamorar y además que se lo digo porque me nace de aquí de corazón, del alma no, no voy de peloteo por la vida yo soy una persona, por ejemplo veo que canta mal eso sí como lo hago con sentimiento también le digo lo haces con todo el sentimiento de este mundo y al fin y al cabo también eso es lo que cuenta y lo que vale porque una persona puede cantar genial pero se está cantando como si yo que sé leyendo y cantando y si una voz maravillosa bueno, bueno, bueno llega a los saltos fenomenal pero si no lo siente ¿de qué nos sirve? y hay muchos cantantes ahora no sabré deciros pero cantantes ya estamos hablando famosos que se ve que cantan genial pero no lo sienten y otros no cantan tan bien pero lo sienten se meten en la canción incluso yo por ejemplo a veces a Isabel Pantoja o a Rocío Curado la he visto llorar bueno, no llorar así a lágrima y sabéis pero he visto los ojos muy brillantes no sé si os habéis fijado los que igual por ejemplo habéis seguido a la Rocío Curado o a Isabel Pantoja y se ve que sienten la canción joder, que la sienten que les he visto con los ojos mogollón de brillantes que están llorando eso es lo que vale pero una persona que tiene una voz maravillosa y luego no siente la canción no dice nada hombre, lo perfecto sería cantar bien y sentir encima la canción pero siempre digo lo mismo y con esto acabo el mundo no es perfecto la perfección no existe unos por ejemplo pues tenemos un fallo en esto y lo otro pues bueno para equilibrar tenemos lo bueno siempre hay en todo las cosas buenas las cosas malas hay que buscar un un término medio pero bueno en fin pero bueno pues os voy a dejar chicos y me gustaría pues que más que reflexionarme pues irles a un comentario alusivo pues a este vídeo a ver lo que opináis yo soy la primera yo soy una persona canta bien bueno vamos yo es que de verdad la pongo por las nubes pero porque se lo merece no por peloteo es que me sale del corazón y la verdad es que me estoy haciendo amigos muy majos muy majos muy majos pero ante todo yo siempre voy a ganar el corazón no lo que se haga porque si estas personas dejaran de cantar para mí seguirían siempre siendo buenos chicos porque yo voy más que la canción voy más allá yo miro el interior de la persona entonces para mí siempre serán unas personas maravillosas con un corazón de oro que además les gusta ayudar no les gusta la injusticia son parecidos a mí o sea vamos a ver queremos que todo el mundo ponga libremente sus vídeos sin ningún tipo de temor de vergüenza nada o sea que esto sea una página para todo el mundo joder pero sin insultos sin acosos siempre los va a haber pero por lo menos nosotros ponernos fuertes y decirles no pasa nada aquí siempre vais a tener ese cariño no incondicional esa fuerza yo que sé esos ánimos no lo que a mí me estáis dando a ellos también y yo bueno bueno ahí sigo y de verdad que muy orgullosa y todos los días que puedo os mando vídeos y fuerza y cariño y todo y así tiene que ser chicos que os quiero mucho y que de verdad yo aquí seguiré y seguiré así es que con mis pensamientos y con mis sentimientos y el que me quiera aceptar y que me quiera querer pues mira que bien y el que no no se le puede forzar porque nadie se le puede forzar a querer a otra persona eso tiene que salir del corazón si se fuerza malo tiene que salir tiene que salir del corazón y sobre todo la gente que diga de otras personas pues cosas como me decís a mí o lo que sea o comentarios que lo hagan por favor de corazón y si no que usted no lo diga porque eso pues no realmente al principio quedáis bien o si mira como me ponen pero si luego resulta que no estéis realmente no sentís eso pues eso en mi pueblo por lo menos eso ya me hipocresía entonces si pensáis o no lo decís coño decirlo pero con suavidad que un poquito yo siempre quiero enseñaros un poquito intento encauzar un poquito por el buen camino porque la mayoría de vosotros como sois más jóvenes que yo y demás yo pues he pasado igual hombre por la edad que tengo pues tengo más experiencia en algunos temas y tal pues me gustaría un poquito pues que aprendierais de mí porque hombre yo también tengo mis cosas malas no creáis y bueno lo que es bueno y todo eso pues si ya sabéis que yo comparto siempre con vosotros todo hombre si tampoco hago ninguna cosa mal ni nada de eso simplemente os intento enseñar y también me gusta que me enseñéis como no igual que enseño me gusta que me enseñen espero que os gusten estos vídeos sabéis que son entrañables y llenos de ternura bueno pues como os gusta Silvita del alma si lo hagan lentes y llenos de ternura y llenos de ternura el mundo